Mediante un comunicado, el Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo, que encabeza Miguel Ángel Rayas Ortiz, informó que suspenderán las actividades que congreguen a cientos de personas organizados por el Gobierno Municipal. Esto como parte de las medidas que han tomado las autoridades para evitar la propagación del virus COVID-19. El comunicado refiere a lo siguiente. El Gobierno Municipal 2018-2021 de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, informa. La Ley General de Salud, en su artículo 2, fracción cuarto, señala que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud es la extensión de actividades solidarias y responsables de la población en la prevención, conservación y mejoramiento y restauración de salud. Es por ello que hemos tomado medidas que son necesarias para prevenir la propagación del virus COVID-19. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso en nuestro municipio. En la tarea de cuidar la salud de la población, atendemos las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal acerca de la Jornada Nacional de Sana Distancia. A partir de este lunes 16 de marzo y hasta nuevo aviso, se suspenden los eventos públicos de la Presidencia Municipal y sus dependencias descentralizadas, los actos cívicos ya programados para el 18, 21 y 29 de marzo, el tradicional desfile infantil de primavera, viernes 20 de marzo. Cabe mencionar que al momento de dar a conocer el comunicado el pasado domingo 15 de marzo, el gobernador del estado, Diego Sinoe, ya había informado que la entidad se sumaba a la suspensión de clases que sería a partir del próximo 20 de marzo y hasta el próximo 20 de abril, tentativamente. Es por ello que en dicho comunicado se informó que la suspensión de clases y actividades se realizaría a partir de la mencionada fecha. Para todos los niveles educativos, en los ocho centros de atención infantil y en la instancia infantil del DIF municipal, centro de adultos mayores y en los comedores comunitarios, así como eventos deportivos organizados por la Comisión Municipal del Deporte. Sin embargo, por la tarde del mismo domingo, el gobernador Diego Sinoe informó en sus redes sociales que la suspensión de clases para todos los niveles educativos en la entidad se adelantaría para el martes 17 de marzo, esto como medida preventiva. Finalmente, el comunicado puntualiza que estas medidas son preventivas, valorando en toda su importancia la salud de las familias dolorenses, solicitando que la población cumpla con las medidas personales de higiene y prevención sanitaria, así como evitar acudir a lugares de concentración masiva de personas y mantener distancia social. Se pide no caer en situaciones de pánico y verificar la información en las fuentes oficiales como www.coronavirus.guanajuato.gob.mx. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.